El mandatario de la República, Andrés Manuel López Obrador, anunció que planea entregar a las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina la administración de los tramos 1, 6 y 7 del Tren Maya, así como los aeropuertos de Tulum, Chetumal, Palenque y Felipe Ángeles. Aunque aún están en fase de planeación, adelantó que ya trabajan en la creación de una empresa controladora que será administrada por el Ejército para que opere estos proyectos. Las ganancias por la administración del Tren Maya y los aeropuertos se destinarán a financiar las pensiones y jubilaciones de los elementos de las Fuerzas Armadas, explicó el presidente durante su visita a Tulum para la firma de un convenio de colaboración para el ordenamiento territorial de las regiones de influencia de Proyecto Férreo.